El 171, que es este sistema, o toda esta fundación, o esta institución, que es de comunicaciones, donde solamente van a funcionar las cámaras, donde también está el sistema de comunicación para el despacho de ambulancia, despacho de patrulla. De aquí la gente llama y empezamos, por supuesto, a abordar todas estas situaciones, nos comunicamos con el cuerpo del CICPC, con las policías municipales, con la policía regional. Y, por supuesto, esto va en este plan importante de modernización de todo lo que es el sistema de seguridad. Ya tenemos los GPS, las cámaras, las cámaras dentro de los taxis, las cámaras para la ciudad, y tenemos que seguir profundizando estos cambios de modernidad que tenemos que ir llevando, por supuesto, al Estado Zulia. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos en aquellas situaciones tan que la tecnología no estaba enmarcada al tema de la seguridad. Nosotros estamos en eso, innovando, llevando tecnología al tema de la seguridad. Y, por supuesto, como lo estamos haciendo, incorporados al dispositivo bicentenario de seguridad. El DIVICE está con nosotros el representante del CORE III, en representación del general Yepes. Y que, bueno, venimos trabajando ese trabajo entrelazado entre todos los cuerpos de seguridad. Esa relación institucional que ha tenido el gobierno del Zulia con el Ministerio de Interior y Justicia para abordar este tema tan importante que no tiene colores, no tiene clase social, no tiene sexo, no tiene raza, no tiene credo. Es un tema fundamental para todos nosotros abordar e ir minimizando los índices de inseguridad que podamos tener en el Estado Zulia.